¡Aprendo en casa! ¿Cómo crece una planta en el agua? Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Para hoy es muy importante utilizar nuestros recursos para nuestra experimentación planificada en esta semana 27, día 2. Para comenzar necesitamos nuestra formulación de hipótesis, nuestro cuadro de hipótesis que en plantilla la vamos a presentar en el grupo del aula. También necesitamos dos vasos transparentes, una jarra de agua, vinagre, regla, dos plantas pequeñas herbáceas iguales de la localidad, Hojas de reuso o cuaderno de evidencias Lápiz o lapicero Es muy importante conocer nuestra meta cada día, nuestra meta para hoy, día 2, semana 27. Formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Términos claves Formular hipótesis y un plan de indagación Bienvenidas y bienvenidos Para comenzar reflexiona Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina, como alimento o sazonador, Con fines medicinales o con fines decorativos, es decir, como adorno en algún espacio de la casa Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua Con ayuda de un familiar, responde a las siguientes preguntas ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, es decir, hierbas, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se les da a estas plantas? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de estas plantas en un vaso de agua? Te invitamos a que puedas responder en familia estas interrogantes antes de la experimentación A partir de las ideas generadas por las preguntas anteriores Planteamos nuestras preguntas de investigación Hoy tenemos una pregunta central de investigación La cual vamos a desarrollar en nuestra actividad de hoy a partir de nuestras hipótesis Pregunta de investigación ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Recordemos, el agua neutra es el agua filtrada Libre de contaminantes químicos como el cloro, el flúor, los metales pesados, los pesticidas y hormonas Que pueden estar presentes en el agua El agua neutra no es ionizada Por otra parte, revisando de buenas fuentes El agua acidulada es una solución química que se hace mediante la mezcla de un ácido con el agua Muy bien, sabemos la diferencia entre agua neutra, agua natural y agua acidulada Agua mezclada con ácidos Ahora que tenemos la idea de agua neutra y agua acidulada Volvemos a leer nuestra pregunta de investigación ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua acidulada? A continuación, vas a formular tus hipótesis Tus respuestas a estas preguntas antes de investigar A partir de los siguientes procesos Primero, mucha atención Identificación de las variables independiente y dependiente Ojo con esa diferenciación de términos Finalmente, la formulación de la hipótesis Vamos a analizar cómo podemos formular nuestras hipótesis De manera eficaz Para poder investigar mejor Para ello, te presento este texto instructivo Acerca de la correcta formulación de hipótesis Analizamos Indagamos Queridos estudiantes Los procesos de construcción de las hipótesis son simples Si se ha comprendido la pregunta de indagación Para este caso, la pregunta de indagación Nuestra pregunta central de investigación Es la siguiente ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua acidulada? Volvemos a reiterar una idea importante El agua acidulada Observemos Es agua ligeramente ácida Para fines prácticos Podemos dividirla en dos componentes Primero ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? Es la primera parte de la pregunta Segundo ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Hemos dividido en dos componentes la pregunta de indagación En estas dos partes en las que se ha dividido la pregunta en dos componentes Podemos identificar una relación de causa y efecto Relación, causa, efecto Para identificar la causa Antepondremos la palabra sí Los expertos la llaman conjunción condicional Muy bien Para identificar el efecto Antepondremos la palabra entonces ¿Listo? También se le dice adverbio de modo Al momento de formular hipótesis La causa la antepondremos con la palabra sí Y el efecto con la palabra entonces Reiteramos Ensayaremos el uso de ambas palabras en las partes en las que hemos dividido los dos componentes Utilizando las palabras antepuestas Sí y entonces Causa y efecto No olvidemos A ver Si se cultiva una planta en agua neutra Y otra planta igual en agua acidulada Entonces Una crecerá más que la otra Podemos apreciar Encerrado con azul La causa sí Entonces Se antepone a la consecuencia de verde En esta estructura Queridos estudiantes Consignaremos Como causa Reiteramos La parte de la pregunta A la que le hemos antepuesto la palabra sí ¿A qué parte le hemos Antepuesto la palabra sí? A la causa A todo este componente El cultivo De una planta En agua neutra Y otra planta Igual en agua acidulada Mientras Hemos antepuesto La palabra entonces El término entonces A El efecto Una crecerá Más que la otra Son los componentes De la pregunta De indagación Por ello En esta estructura Que hemos trazado Tenemos este ejemplo Al final del ensayo Si se cultiva Una planta En agua neutra Y otra planta Igual en agua acidulada Esta primera parte Es la causa ¿Correcto? Entonces Una crecerá Más que la otra La segunda parte De la pregunta De indagación El segundo componente Es el Efecto Hemos dividido La pregunta de indagación En dos componentes Causa Efecto Palabras o términos Clave Antes De la división Componente Sí Para la causa Componente Entonces Antes De escribir El efecto Queridos Investigadores E investigadoras La parte Que hemos Identificado Como causa Atención Será La variable Independiente Y la parte Que hemos Identificado Como efecto La segunda parte Será Será la variable Dependiente Notemos esa diferencia La causa Es igual A la variable Independiente Repito Y el efecto Será La variable Dependiente Las hipótesis Se construyen Sobre la base De experiencias Anteriores O de información Que podemos Tener al respecto Por ejemplo Niños y niñas Sabemos que Se usan Los ácidos Para qué Para qué usamos Los ácidos Claro Para desinfectar Entonces Podemos pensar Que tal vez Acidular el agua O sea Ponerle ácidos Al agua Y poner allí A la planta Puede causarle Un efecto Negativo Claro que sí Podemos Pensar También Podríamos Actuar Sobre la base De información De los que Cultivan La planta Con la que Queremos Experimentar Quienes la cultivan Pueden darnos Información Sobre si Esta planta Prefiere Un medio Ácido Uno neutro O uno Alcalino Podemos Preguntar También A personas Que tienen Experiencia En el cultivo De plantas Con diferentes Tipos de agua Con estos Elementos De juicio Podemos Hacer De esta forma Niños y niñas La predicción ¿Qué cosa es Predicción Profesor Jorge? Vamos a ver Observamos El círculo Predicción Hecho O situación Que se anuncia Que sucederá En el futuro Predecir Significa Entonces Adelantarnos Al futuro Con una opinión Con una intuición Con un argumento Por ejemplo Recordamos Que los ácidos ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven Los ácidos? Para desinfectar Por lo tanto ¿Qué podemos Predecir Queridos niños? Por ejemplo Puedo decir Profesor Creo que Si ponemos A la planta En un medio ácido Profesor La planta Sufrirá Un efecto Negativo Y no crecerá Bien O se morirá Entonces La hipótesis Es la siguiente Profesor Vamos a ver Este ejemplo Hipótesis Si se cultiva Una planta En agua neutra Y otra planta Igual En agua Acidulada Entonces Crecerá Más La que se cultive En agua Neutra De esta manera Hemos visto La causa Y el efecto En este ejemplo De hipótesis Seguidamente Queridos estudiantes Escribiremos La hipótesis Así Hipótesis 1 Si se cultiva Si se cultiva Una planta En agua Neutra Y otra planta Igual En agua Acidulada Entonces Crecerá Más La que se cultive En agua Neutra En nuestra hipótesis Hemos antepuesto La palabra Si Para nuestra Causa Y Entonces Para nuestra Consecuencia O efecto Esta si Es una hipótesis Muy bien Redactada Muy bien Hecha De acuerdo A La formulación De hipótesis En nuestra Indagación Pero ¿Cuál va a ser Nuestro trabajo Para estos días Queridos estudiantes? ¿Lo remarco? Ahí está A ver Sebastián Nicole Lexi La validación De la hipótesis Muy bien Tenemos que validar Nuestra hipótesis Ya la tenemos hecha Tenemos que comprobar Muy bien Si es verdadera O no nuestra hipótesis ¿Se cumple o no? Para comprobar La validez De nuestra hipótesis Debemos someterla A una prueba Experimental Queridos niños Tenemos que hacer Un experimento hoy Para hacerlo Vamos a seguir La siguiente secuencia Que deberá incluirse En tu plan De indagación Lo hacemos Vamos a comprobar La validez De nuestras Hipótesis Recuerda Recuerda que ayer Te hemos pedido Que puedas conseguir Dos plantas Iguales Plantas que sean Herbáceas Pueden ser Medicinales Por ejemplo También Alimenticias También Por supuesto A ver Vamos a reiterar Los pasos Uno Seleccionar Una planta De mi localidad Teniendo en cuenta Que la cultivaremos En agua La planta No debe ser Muy grande Es decir Vamos a conseguir Dos plantas De la misma especie Dos plantas Iguales Para poder compararlas En nuestra experimentación Luego Cuidar Que la planta Tenga Atención Niños Debe tener Tallo Y hojas Y además La planta Tiene que estar Fresca Tercer paso Atención Conseguir Los materiales Con los cuales Montaremos El experimento Ya lo dijimos Cortes Detallos Iguales De la planta Seleccionada Dos vasitos Iguales Agua Vinagre Y regla Cuatro Buscar Un lugar En la casa Donde poner Los vasos Con las plantas Las plantas Iguales De manera Que ambas Tengan Atención Igual cantidad De luz Ventilación Temperatura Etcétera Las dos plantas Cada una En su vaso Deben tener La misma Condición La misma luz La misma Ventilación La misma Temperatura La diferencia Va a ser Que una Va a estar Con agua Neutra Correcto Y otra Con agua Acidulada Es decir Con ácidos Para ello Vas a utilizar Dos gotitas De vinagre En una De las plantas Le echas Dos gotitas Al agua Listo Esa va a ser La única Diferencia Por lo demás El resto Va a ser Igual En los dos Vasos Con la planta Veamos La diferencia Uno Como la hipótesis Se refiere A agua Neutra Así es Verdad Y agua Acidulada Ya sabemos Que es el agua Acidulada Esta deberá Ser la única Diferencia Que debe haber En el tratamiento Que se dará A las plantas La única Diferencia Todo lo demás Niño y niña Debe ser igual Es decir Los dos tamaños De los tallos Igual Los dos vasos Iguales El ambiente En el que se pondrá A las plantas Deben ser iguales Para las dos plantas De manera que Cuando se compare Si hubo diferencias En el crecimiento De las plantas Estas se deben Únicamente A si una Estaba en agua Neutra Y la otra En agua Acidulada La única Diferencia El resultado Final del experimento Nos indicará En que agua Es mejor Cultivar la planta Si en agua Neutra O en agua Acidulada O si es Indiferente Es lo mismo Eso nos debe Indicar el resultado Al final de los días De nuestro experimento Queridos niños El experimento Que haremos Con las condiciones Que hemos señalado Se denomina Experimento Controlado Tenemos Nuestra hipótesis Uno ya definida Si cultivamos Una planta En agua Neutra Y otra planta Igual En agua Acidulada La planta Cultivada En agua Neutra Crecerá Más Está muy bien Diseñada Nuestra hipótesis No olvides Que tu plan De indagación Tendrá Un objetivo Que responderá La pregunta Que buscas Comprobar A la pregunta También ¿Cuál es tu Predicción? Recordemos Que la predicción Es una suposición O un pronóstico Que des a futuro Observa La imagen Son dos plantas Del mismo tamaño Con un mismo vaso En un mismo ambiente La diferencia Está En el agua Una es agua neutra Y otra es agua Acidulada O una agua Con ácido En este caso Le vamos a echar Dos gotitas De vinagre Solo A una planta Con el agua ¿Correcto? Y a la otra No Es agua natural Agua de río Alguna agua Sin ningún químico Ni ningún ácido Lo vas a realizar en casa Tú puedes Adelante Te voy a dejar También este texto Con los pasos Que vas a seguir Esta guía Para que puedas Experimentar ¿Cuáles son los pasos? Son los siguientes Ya tienes los materiales ¿Correcto? Ahora los pasos Primero Preparación de la muestra Corta los tallos Con hojas De la planta Cuidando que el corte Sea unos centímetros Por debajo De la primera hoja Tienes que ver La planta De abajo Hacia arriba Dos Quita con cuidado Las primeras hojas De manera que Cuando la planta Este sumergida No haya hojas En el agua Repito Que no haya hojas En el agua Y tres Deja que se seque Durante dos horas Donde se ha cortado El tallo Así preparamos La muestra El montaje Del experimento Uno Coloca Una de las Dos plantas En un vaso Con agua neutra Agua neutra Es agua del caño Agua del manantino Agua sin ningún ácido Ni químico No debe tener Repito Ningún agregado Y marca el vaso Con una etiqueta Una hojita Pegas Con una cinta Que diga La palabra neutra En ese vaso Dos Coloca la otra planta En agua acidulada ¿Correcto? Debe ser Debe ser la misma Agua que usaste En el otro vaso Y la misma cantidad Pero A este vaso Para que sea Agua acidulada ¿Qué le vas a agregar? Agrégale Dos gotas De vinagre El vinagre Es el ácido Acético Diluido En agua Para uso alimenticio Por ello le vas a echar Dos gotitas Nada más De vinagre A este Vaso con agua Luego Marca ese vaso Con una etiqueta Vas a ponerle La palabra Acidulada Y en ambos vasos Marca Hasta donde llega El agua Utiliza muy bien Tu lapicero Lápiz Marca Con tu regla Hasta donde llega El agua En los dos vasos Tres Mide el tamaño inicial De las plantas Utiliza la regla Vas a medir El tamaño inicial De las plantas De las dos Observa que la terminación Del tallo No tenga raíces Y coloca estos datos En un cuadro De registro De observaciones Te voy a dar ese cuadro Para que puedas registrar Las medidas Desde el día uno Hasta el final Del experimento De las dos plantas Cuatro Coloca las dos plantas En un ambiente De manera que reciban Igual iluminación Durante el día Estén abrigadas Durante la noche Tengan la misma Ventilación Y temperatura Etcétera Si el lugar Es frío En tu casa Colócalas Dentro de una habitación Pero en la ventana Ojo Para que Para que les dé la luz Durante el día Finalmente Vas a seguir Este proceso Uno Cambia de agua Cada dos O tres días Cambia el agua Reitero En los dos Vasos Cada dos O tres días Dos Lava el interior Marcado acidulada Cuando cambias el agua Acidulada La limpias Y vuelves a echar agua Vuelve a echar dos gotitas De vinagre ¿Correcto? No te vas a olvidar Cada vez que cambias el agua Cada vez que cambias el agua En ese vaso Al medir Parte del extremo Superior de la planta Hasta la raíz Cuando haya enraizado ¿Correcto? Cuando miras Cada vez que cambias el agua También mides la planta Cada día Para ver cómo está creciendo Pero mide siempre Con mucho cuidado Desde la parte de arriba Hasta la raíz Cuando tenga raíz Con estos pasos Debidamente registrados Vas a identificar Querido niño Y niña del quinto grado Los recursos Agua Vasos Entre otros Que se utilizarán Para ejecutar el plan Pon tu plan en acción Describe tu plan En tu cuaderno O en hojas de reuso Te sugerimos La siguiente forma De presentación Te voy a dejar Esta ficha Para que pongas El objetivo de tu plan ¿Qué harás primero? ¿Qué harás luego? ¿Qué harás después? Recuerda Muy bien Primero vas a tener Tus recursos Tus herramientas Lo que vas a necesitar Luego Vas a poder Continuar con este proceso Y esta ficha También te la vamos a dejar En el quinto grado Para que puedas llenarla En tu experimentación Y todo el proceso También vas a tener Esta ficha O este cuadro De anotaciones Tu trabajo de campo Es muy importante Aquí vas a anotar La información Que obtengas De cada planta En un cuadro De registro De observaciones Repito Esto que voy a marcar Aquí está Le voy a dar Un énfasis importante A esto Este es nuestro cuadro De registro De observaciones Debes tener un cuadro Por cada planta Este cuadro Es para la planta De agua neutra Harás otro Para tu planta Con agua acidulada Por ejemplo Acá tenemos Este es del agua neutra El día uno El día Que comiences Hoy ¿Verdad? Vas a poner Cuánto mide tu planta ¿Qué aspecto tiene? Además Raíces ¿Tiene raíces? No tiene raíces El primer día No tiene Vas a poner de repente Porque recién Vas a comenzar A echarle agua ¿Verdad? Va a estar en el agua Y alguna observación Especial que tengas En el día uno De tu planta Con agua neutra De igual manera Haces una ficha Similar Te voy a mandar Las dos fichas Para que puedas Completar en el día uno Las características El tamaño Aspectos Raíces Y otro De tu planta Con agua Con vinagre Agua acidulada Con dos gotas De vinagre Vas a llevar El conteo Todos los días Mañana Miércoles El jueves También El día viernes El día sábado Vas a poder Medir tu planta Una sola vez Al día ¿Correcto? Pero el agua Tienes que cambiarle Ya sabes Cada dos o tres horas Como lo hemos anunciado Antes Es una semana De mucho cuidado Y de mucha experimentación Con tus dos vasos Y plantas Este es nuestro cuadro De registro De observaciones No te olvides Recuerda Día a día Querido niño Querida niña Las observaciones Estarán centradas En los cambios Que son notorios En las plantas Como el tamaño Su aspecto general Fíjate muy bien Si la planta Se ve marchita O lozana ¿Cuál es el color De las hojas? Compara niño Compara niña Si está enraizado Si le crecen raíces La abundancia De las raíces Si las plantas Crecen poco Muy poco Mucho Crecen bastante Compara muy bien Y por eso En tu cuadro De registro Vas a con tu regla A medir Todos los días El tamaño De la planta Realiza diariamente Las observaciones Del crecimiento De las plantas Y registra Los cambios En el cuadro De registro De observaciones ¿Cuánto va a durar Profesor? Va a durar Nueve días La próxima semana Reportarás Tus observaciones Repito Nueve días Vas a hacer Esta experimentación Para que puedas Finalmente Concluir Cómo han terminado Tus plantas En los dos casos Con el agua Neutra Y el agua Con ácido O con vinagre Felicitaciones Has realizado Los primeros pasos De la indagación Que te hemos propuesto Estamos seguros De que hoy Aprendiste algo Muy importante ¿Qué has aprendido hoy? Esperamos que te sirva Para formarte Ideas más claras Acerca de la Formulación De las hipótesis Y tu plan Y tu plan de indagación Reiteramos Que son nueve días Esta experimentación Tienes nueve días De trabajo Con tus dos Plantas Con agua Neutra Y agua Acidulada Selecciona Lo que crees Que puede incluir Como por ejemplo Producto de esta Primera parte En la investigación Muy bien Adelante Tienes todas las condiciones Para que tengas éxito Acerca de nuestras hipótesis Y vas a confirmarla Gracias a esta Siguiente investigación Querido niño y niña Del quinto grado Es momento De nuestra reflexión diaria Es muy importante Reconocer Nuestro aprendizaje Recuerda la meta de hoy ¿Cuál era la meta? Formular posibles hipótesis Y un plan de indagación Querido niño Querido estudiante ¿Lograste la meta? Vas a explicarlo En un texto corto En tu hoja de evidencias Y me vas a mandar La respuesta Estas preguntas Te las voy a dejar Para que las reflexiones Y escribas Respuestas cortas Y sinceras ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste Para lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió Construir tu plan de indagación? ¿Por qué? Estas cuatro preguntas También tienen que tener Su respuesta Para hoy En tu cuaderno O en tu portafolio En tu portafolio de evidencias No olvides Recuerda además Organiza en tu portafolio Tus apuntes De las preguntas De investigación Tus hipótesis El plan de investigación Que realizaste Y la información De la lectura Pues te serán De mucha utilidad En tus próximas actividades Además Al revisar tus apuntes Podrás evaluar Tus logros Y tus dificultades Registra todos los días Tus observaciones Y anótalas En tu cuaderno Son nueve días Repito De experimentación Lo que tengas Registrado En tu portafolio Te servirá Para escribir El cuaderno De experiencias Que construirás Y usarás En lo sucesivo Vamos a construir En esta semana Nuestro cuaderno De experiencias Pero primero Lo primero Junta los materiales Y comienza Con La validación De tus hipótesis ¿Cómo crece Una planta En el agua? Aprende en casa Quinto grado Aprende en casa Aprende en casa Aprende en casa Aprende en casa